¡Suscríbete al canal! 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 Hazard. La saca larga hacia afuera. Leonardo Silva. Buen envío para él. Esto es saque de banda. Intentan otra vez. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Reus. Ahora va. Recupera la pelota. Se la pasa al arquero. La resuelve reventando esa pelota. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona. Te cuenta, te lo analiza. ¿Cómo vio la primera parte de esta gran final? Lleva la ventaja y por como se dieron las cosas es merecida. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar. Con un rival como ese las cosas se pueden dar vuelta enseguida. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Acomoden ser el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Abre la defensa con un pase entre líneas. Salen de contragolpe. Leonardo Silva, hace largo, hacia la zona del córner. Busca el hueco. Gran corte, justo a tiempo. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces, ni eso es suficiente. Hazard. Alaba. La tira lejos de su campo. Leonardo Silva, la recibe abierta. Esto es saque de banda. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Uh! Justito llega al corte. Tiene la clasificación en el bolsillo. Así que es lógico que busquen bajar la persiana cuanto antes. Hummels la distribuye por el costado derecho. Allí va. Sacana arriba. Cabezazo. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Está solo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué buena pelota! ¡Saca el remate! ¡Qué buena atajada del uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se le va y cabecea. Le quedó servido el remate otra vez. Se anticipa. Y la deja del área. ¡Qué buena atajada! ¡Qué buena atajada! Witzel. La tira larga cerca del área. La juega un profundo por afuera. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Balón largo por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega A ver, enorme cabezazo Increíble lo que se perdió No pueden seguir errando goles estos Están en un momento sumamente delicado del partido La juegan larga, cerquita del córner El defensor se lanzó con todo hacia el ataque Tremendo impacto con la cabeza Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria Y lo sabe, lo sabe, está en su cabeza Otra vez este hombre deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Da gusto observar futbolistas con estas condiciones Un talento increíble en un funcionamiento moderno El arquero la manda lejos Hummels Mira el reloj y marca, también lo mira el árbitro El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Aquí tenemos a los nuevos campeones de la UEFA Champions League Con ustedes, los nuevos campeones de Europa Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Han entrado en la historia grande de este club Y muchos ya se convirtieron en ídolos Para todos los hinchas Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!